Juan Esteban Romero Sosa es este joven Carlos Audiencia que fue imputado por arrojar basura al raudal. Este hombre fue filmado el último fin de semana por sus vecinos sobre la calle San Rafael de Lambaré cuando justamente estaba tirando estos residuos aprovechando justamente la cantidad de agua acumulada a causa de las fuertes precipitaciones. Este video se hizo viral a través de las redes sociales y el Ministerio Público intervino de oficio. La fiscal Gladys González imputó a este hombre justamente por el procesamiento ilícito de residuos. El Ministerio Público nos explica a qué se expone este hombre. Él se expone a una expectativa de pena de seis meses a cinco años o con multa. Eso es lo que establece nuestro Código Penal en este tipo de hechos. Es procesamiento ilícito de desechos. Está establecido en el artículo 200 del Código Penal porque esta es una conducta típica de este tipo de hechos. O sea, el ciudadano debe saber que la conducta de arrojar basura en un lugar donde no correspondiera, eso se adecua a este tipo penal. La agente fiscal hace además una puntualización porque Juan Esteban Romero Sosa no estaba en su vivienda cuando arrojó estos residuos al raudal, sino que era una vivienda ajena a la suya. Es por eso que, teniendo en cuenta que la investigación recién es incidente, la agente del Ministerio Público no descarta que otras personas, entre ellas el propietario de esa vivienda donde estaba justamente el ya imputado, también sean agregados a esta investigación fiscal. En este caso tenemos que tener en cuenta la figura de autor, cómplice e instigador. En este caso tenemos únicamente todavía, porque estamos iniciando la investigación en el carácter de autor. Si bien es cierto, el ciudadano este no vive, no reside donde tiró la basura, tenemos conocimiento ya donde él reside, que es a unas cuadras de allí, porque lo hemos notificado ya para la indagatoria. Eso no descarta la posibilidad de que el propietario del inmueble de donde se arrojó la basura tenga conocimiento o le haya dicho al sujeto para que arrojase la basura en el raudal. La investigación no termina solamente con la imputación de este ciudadano, podría también ir acompañado de otras personas en esos carácteres de cómplice. Declaraciones de la fiscal de Lambaré, Gladys González, quien quiere o pretende que este caso sea un ejemplo para todas aquellas personas, aquellos ciudadanos que acostumbran a hacer este tipo de hechos. A lo que incurrió justamente Juan Esteban Romero Sosa, cada vez que tenemos una fuerte lluvia. Así es que esperemos, vamos a ver la resolución, la decisión ya del juzgado también, teniendo en cuenta que para la próxima semana, él ya está citado a una declaración indagatoria y también a una audiencia de imposición de medidas, Carlos Enrique.